De dos aguas. De dos caídas más que todo. Van a ser simones de la esquina. Este, más que todo. De dos aguas, más que todo. ¿Cuántos de esta? Esta es la base. ¿Cuántos? Por aquí. Allá está la otra base. Sí, allá está la otra base. ¿Y cuántos dejamos? Mmm... Te puedes dejar unos 50 centímetros o muy poco. Está bueno, 50 centímetros. Por el alero de la casa. Es bueno, 50 centímetros. ¿Y el hilo? ¿Cuál? Este guay está acá. Hacemos paso a hacerle puntos. ¿Cómo no? A hacerle puntos. Ay, bien. Entonces... ¿Sabes que ya el coche ahorita va a empezar a atrasar para... para iniciar tu casa? Sí, vos. No sé si le me nada. Pero... ¿Qué te iba a decir yo? O sea, que ahorita empezaste a atrasar y... sin material, más que todo. No, material, pues primero yo... Pues poco a poco. Primero va a atrasar y luego va a atrasar. Primero voy a atrasar y esto puede ser que quede. Y después ya viene... Sí, porque anteriormente tenías lo que son los bloques. Que uno a veces no piensa, güey. Es bien burro. A veces uno... Uno mismo no piensa, güey. Vende sus cosas. Porque tenía bloques. Solo bloques. Y hubo. Y hubo. Ya era levantado, güey. Ah, bien. Ya hubiera tenido, güey. Es bien ganchito, pero es largo el terreno. Hasta allá llega entonces, güey. ¿Hasta allá, güey? Sí. Hasta allá. Esta es la otra base, güey. Simón. ¿Seguro, güey? Sí, esa de él. Sí, buscate de ahí para allá. Yo creo que sí. Está grande, güey. Está grande. Mira a dónde llega, güey. Son buenas de cabrón. Buenas de cabrón. Ya tiene el punto, güey. No. Pero pasa que como las otras son de... Melina. De melina. De melina. De melina. De melina. Al pegar el macho aquí. Se quiebra. Se raja. Igual que a vos, güey. Igual que el burro. Igual que el burro. Ah, o sea que ya ahorita la trazada. Ya después esperar un buen poco para lo que es... A mandar primer camionazo. El bloques. Si no estoy mal. La zanjiaja. La zanjiaja. La zanjiaja es la primera. Me falta el pie de trabajo. ¿Tenaza no trajo fuego? No, no. 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 Ahí está Marli sentado en la moto. Un gran morral. Ay, ya. Pero... Martillo. O sea que... O sea que... O sea que... Ahorita tal vez... Buro. Ahorita tal vez... Este... Porque yo por lo que me imagino va de que ha de tener un buen tiempo para ajustar. Bueno, si es que él lo ajusta para el material. Porque... Imagínate para tener una cantidad que él lo tenía anteriormente. Imagínate. Con el tiempo yo siento que mes por mes va subiendo el material. Entonces imagínate ya tenía 600 bloques. Estamos hablando que con otros... Con unos 1500 bloques más. O 1400 ya tenía lo de una casa ya formal. Algo grande con unos dos cuartos y una sala y un corredor. Lo digo yo. Con 1500. Con 1500 tal vez dos cuartos y un corredor. Si faltaría pero ya sería poco ya para buscar. Pues bueno mi gente hermosa. El jefe Marvin ya comenzó a trazar sus líneas para su construcción. Pues aquí como vuelvo a repetir siempre lo he repetido y tal vez parezca un disco rayado. Aquí en mi persona yo siempre deseo lo mejor para mi prójimo. Porque todos tienen derecho a superarse. Sea buena o sea mala la persona. En este caso pues el jefe este pues ya sentó cabeza excelente. Que se ponga pilas. Que construya. Él también tiene derecho a tener un techo digno. Que reflexione. Que es lo mejor para él. Ya que a él le gusta andar gastando su dinero en algo que solo se va en el miedo. Pues entonces que mejor lo invierta en su casita. Porque en su casita pues él puede hacer y deshacer. Ya será casa propia. Y de ahí nadie lo mueve. Y más aún. Sabiendo de que a él le gusta andar de picaflor. Por lo menos ya va a tener un techo. En donde llevar a las mujeres que él quiera tener de turno. Y más aún. Ya va a tener un lugar digno. En donde sus hijos lo lleguen a visitar. Porque él es tan privilegiado de tener a dos niños tan maravillosos. Que a pesar de tantas cosas que él les ha hecho injustamente. Pues los nenes siguen amándolo incondicionalmente. Ojalá que no sea timo. Ojalá que sí se vea el esfuerzo en él. Si comienza por su casita. Que también comience. Por buscar su salud mental. Y por lo consiguiente que busque apoyo para desintoxicarse. Que deje de beber. Que deje de buscar amor en la calle. Que mejor espere que los tiempos de Dios lleguen a su vida. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Hay veces Dios nos pone muchas pruebas en la vida. Y hay veces que Dios mismo nos manda muchos castigos. Pero simplemente es por nuestra rebeldía. O simple y sencillamente es por esos actos locos que nosotros hacemos. Porque si yo hago algo mal. Por supuesto Dios. Tal vez va a tardar para mandarme mi castigo. Pero me lo va a enviar. Por lo consiguiente. El Marvin desde hace mucho. Está pagando muchas cosas malas que hizo antes. Pero como humano. Tiene el derecho. De arreglar su vida. Porque aquí el único juez en nuestra vida. El que nos da nuestro castigo. Y nos da lo que nos merecemos. Es Dios. Ni yo. Ni ustedes. Ni nadie. Ni ustedes. Tiene el derecho. De venir y juzgar. Y mucho menos. Sentenciar a las personas. Cuando hacen algo mal. Si el Marvin. Quiere ser feliz. Pues enhorabuena. Pero su felicidad llegará. Desde el momento. En el que él. En primer lugar. Le pida perdón a las personas. A las que él. Dañó emocionalmente. En segunda. Que él. Suelte el pasado. Porque el. Cargar con el pasado. Es como cargar con una cadena. Con una gran roca. Arrastrándola ahí. Más tortura para él. Que él aprenda. Que no todo el tiempo. Puede vivir en el pasado. Es mejor que se quite esa cadena. Que deje el pasado en el pasado. Que se enfoque en su presente. Que viva su presente. Y que se prepare para su futuro. Si él sabe. Que perdió el aprecio de muchas personas. Por su mala cabeza. Pues entonces. Que él analice. Que él se autocalifique. Qué es lo que hizo mal. Cuando él ya sepa. La respuesta. Entonces será más fácil. Que él cambie. Lo que hizo mal. Cuando él cambie. Su vida se llenará. De colores. Y sobre todo. Será más bendecido. Hay veces. De que nosotros decimos. Es que Dios no perdona. A este tipo de gente. No mi gente hermosa. Dios perdona. Hasta el más cruel. Siempre y cuando. Cambiemos de corazón. Si nosotros. Nosotros renovamos. Nuestro corazón. Y le entregamos. Toda la carga a Dios. Y pedimos. Que él nos dé el entendimiento. Para entender. Qué es lo que debemos de hacer. En nuestra vida. Y si. Tomamos. El camino del bien. Dios cambia vidas. Y por experiencia. Se los puedo decir. Espero no haberles faltado el respeto. Con mi análisis. Nos vemos en la próxima.